A los casi 81 años hay que estar cerca del geriatra, ¿verdad? Bueno, Tony, pues después de saludar, permítanme hacer unas remembranzas de detalles, de vivencias de mis años de infancia. El primer contacto que tuve con la medicina, con los médicos, fue cuando mi madre, yo tenía 5 años más o menos, me lleva al consultorio del doctor Marcelino Peniche Alcocer, allá en el oasis, en la 59 por 72, el oasis, el doctor Marcelino Peniche Alcocer. Su hijo Mario, también médico, ¿verdad? Recuerdo vivamente esa imagen de un cuadro, de un dibujo que representaba la lucha de la medicina contra la muerte. Una bella mujer arrancando de los brazos de la muerte a un pequeño. Eso a mis 5 años me impactó, ¿verdad? Y pues representaba esa gran verdad de la lucha de la medicina contra la muerte y contra la enfermedad. Y hablando de los médicos de mi rumbo, de Santiago, yo siempre fui santiaguero en mi infancia y mi juventud. Recuerdo recordar al doctor, además del doctor Marcelino Peniche Alcocer, al doctor Villalobos, al doctor Rodríguez, un médico de color, las farmacias, la mejor, el oasis, la paz, la farmacia francesa. Y décadas más adelante, los médicos como el doctor López Hernández, el doctor Pereira, que tenía su consultorio pegadito a la primera central, decían, a mí no me consta, que en las habitaciones de arriba las tenía destinadas a enfermos mentales. El doctor Pereira, estoy hablando de los años 40, años 50. Y también recuerdo el detalle de mis compañeros de la prepa, que luego su vocación los dirigió a la medicina, que me platicaban de lo difícil de la asignatura anatomía, con el libro de Testut en francés y en algunas de sus ediciones. Y me platicaban también de la energía del que fue director en los años 60, el doctor Pedro Cámara Milán, mencionado con mucho cariño filial como el viejo Cámara, así me decían los compañeros que luego entraron a la medicina. Y también recuerdo el detalle de que muchos de ellos iban al cementerio a agarrar algunos huesos, los lavaba muy bien y los barnizaban y les servían para sus estudios. Y hablando de los años 40, no había casi medicina de patente, eran papelitos, eran cucharadas, y también de la especie de competencia que había entre los laboratorios Bayer, de Alemania, y los Smith & Clyde de Norteamérica, por el lado de Bayer, la aspirina, por el lado de Smith & Clyde, el Mejoral. Y mi formación radiofónica me hace recordar, hablando de Mejoral, el anuncio más compacto, más preciso que haya yo escuchado, aquel que decía, Mejora, Mejoral. Bueno, después de ese corte comercial y del expo de Mejor, Mejora, Mejoral, ¿con qué seguimos, Tony? Muy buenas tardes a todos, pues aquí es un honor estar con el maestro del micrófono, don Mario Chacón. A don Mario Chacón lo conocí con su voz característica en la radio, en la radio IMERE, Viajera en el Tiempo, en su programa Copetes y Valerinas. Ah, y también Crinolinas, no te olvides. Exactamente, un programa muy bonito. Bueno, pues les voy a dar una breve semblanza de don Mario, para quienes no lo conozcan, hay muchos estudiantes que a lo mejor no alcanzaron a escuchar el programa, no tuvieron el gusto y el honor de conocerlo como algunos otros. Bueno, don Mario Chacón es locutor de radio, televisión y conductor de eventos, se inició en la radio en 1962 en el sistema radio Yucatán actual, sistema raza, y se retiró en marzo de este año 2022 del Instituto Mexicano de la Radio, donde ingresa desde 1990, o sea, laboró 60 años como locutor de radio. Actualmente conduce y produce el programa Un Paseo por los Recuerdos en Teleyucatán, con ya nueve años al aire, un programa muy bonito, donde pues ahí nos comparte don Mario, junto con otro invitado, creo que está don Julio. Con Julio Machay. Julio Machay, de historias y relatos, muy conocido en las redes sociales también. Siempre nos presentan imágenes del pasado, ¿verdad? Muy bonitas imágenes que nos traen muchos recuerdos. Y bueno, también desde el año pasado es presentador oficial del programa del Ayuntamiento de Mérida, martes de Trova, en el Olimpo. Mario Chacón, hombre del micrófono, desde hace seis décadas, pues bienvenido, esta es su casa, la Facultad de Medicina. Gracias, gracias. La última vez que estuve por acá, el doctor Hernández me invitó, pues hace años, era 15 años, ya ha fallecido el doctor Hernández, conocido cariñosamente como el bacatete, ¿no? Bueno, del club de asistentes a una refresquería frente al diario, ¿no? De las 65 con 62. Son detalles. Bueno, es que estuvo muy bien la charla de Rafael, ¿verdad? De Rafael, muy seria, muy bien, me pareció muy bien, con algunos detalles que quisiera comentar. Así que creo que hay que darle un poco de ambiente a esto, ¿no? Sí, don Mario, ¿qué le parece si iniciamos, con el primer punto que tenemos aquí programado en el guión? Vamos a platicar acerca de los edificios cercanos, porque la plática del día de hoy, si bien va a abordar algunos aspectos históricos, sumados a los que el lunes platicamos con el abogado general, acá vamos a dar un viaje hacia el espacio, más que nada, no precisamente de la Facultad, sino de todo este espacio, que de alguna manera le podemos llamar el Corredor de la Salud, o el Campus de la Salud, como es conocido para los universitarios. Sabemos que todo este espacio, pues alberga edificios como la Facultad de Ontología, por eso precisamente le llaman el Campus de la Salud, la Facultad de Enfermería, la Facultad de Química, que tenemos también acá cerca. Y bueno, de inicio don Mario, pues vamos a platicar de los edificios, cuéntenos ustedes desde su vasta experiencia, ¿verdad?, de esos edificios cercanos que tuvo la Facultad, y ahorita vamos a proyectar algunas imágenes, que nos traerán muchos recuerdos seguramente, y una de ellas pues es de este emblemático lugar. Sí, pero yo preferiría que antes de hablar del actual Hospital Orán, que está afrentito a nosotros, hablaros un poco de lo que hubo antes, ¿no? Antes, sí. Claro que el Hospital Orán es el referente de la Facultad de Medicina, que como dijo Rafael, ¿verdad?, que nos antecedió, fue una facultad itinerante, según mis datos, tuvo como 13 locales, ¿no? Bueno, este hospital, el Hospital Orán, por don Agustín Orán y Escudero, él nace, el doctor Orán, nace en Guatemala, aunque de familia yucateca. Su papá, don Tomás Orán y Argüello, fue contemporáneo del doctor Bado Lugo, del doctor Ignacio Bado Lugo, porque el doctor Orán era más joven que el doctor Bado, incluso fue alumno del doctor Bado Lugo. Entonces, el doctor Tomás Orán, que fue presidente de Guatemala en esas cosas de la política de principios del siglo XIX. Allá hacen amistad tanto don Tomás como el doctor Bado, y seguramente el licenciado Solís platicó el lunes sobre cómo el doctor Bado, en forma tal vez accidental, funda la facultad, porque él viajaba de La Habana a Veracruz, pero por alguna razón hizo escala en Cizal y decidió visitar Mérida, y ahí se topa con don Tomás Orán. Por cierto, la casa de la familia Orán todavía está en pie, todavía existe, es donde, es la casa de la familia Mediz, Camino Mediz, la familia Camino Mediz, en la 65, entre 62 y 64, casi frente a la funeraria, costado norte, ahí está una casona, ahí vivió el doctor Orán, su papá don Tomás Orán de Argüello. Bueno, entonces, eso ya le habrán platicado el lunes, para no insistir sobre lo mismo. Entonces, el doctor Orán, que fue alumno del doctor Bado, pero vamos a hablar primero de los hospitales. El que podríamos llamar predecesor del hospital Orán, fue el hospital de San Juan de Dios, que estuvo, ahora hay un estacionamiento, antes estuvo ya el museo yucateco, costado norte de la catedral, casi junto a una capilla, ya casi derruida, donde estuvo el museo de la ciudad. Allá estuvo el primer hospital, el hospital de San Juan de Dios, y muy cerca, en las 58 con 63, estuvo la facultad de medicina, junto con la universidad pontificia, con el seminario conciliar de San Ildefonso, ya que en esa época, la religión estaba muy pegada con la educación, y lógicamente por la cercanía al hospital de San Juan de Dios, ahí estaba la facultad, que podríamos decir que fue, su primer local. Posteriormente, la universidad, que allí estaba, o sea, viene siendo en la 58, a espaldas de lo que es ahora el Macay, todavía existe el pórtico de piedra. Esa universidad se pasa al colegio San Francisco Javier, donde estuvo antes, donde ahora está el Parque de la Madre, ahí estuvo ese colegio de jesuitas, porque tercera orden, que está pegadito, era de los jesuitas. Después se pasa, donde ahora están las oficinas de la Wadi, en la 60 con 57, es el local, no el edificio, es el local. Y ya cuando expulsan a los jesuitas de los dominios de España, en 1767, podríamos decir que se corta la educación universitaria, hasta que el obispo de esa época, Fray Toribio Piña y Maso, que tiene mucho que ver también en la historia de los médicos, luego verán por qué, hace lo posible porque vuelva la universidad de donde se había quitado, allá en la 58 por 63. Este Fray Toribio de Piña y Maso tiene una historia muy interesante, pidió que su corazón fuera enterrado en la iglesia de Santiago y así se hizo, estuvo a un costado de, costado derecho del presbiterio, casi pegado a la sacristía, allá se entierra el corazón de Fray Luis de Piña y Maso y su cuerpo embalsamado por dos médicos de esa época, el doctor Antonio Poveda y el doctor Manuel Bates, ese apellido Bates, seguramente conocerán algunas personas de ese apellido, es un apellido inglés porque Bates, en la época de la colonia, no podía ser, fue del béisbol, entonces era Bates, como muchos médicos extranjeros que llegaron, el doctor Tapa, norteamericano, el doctor Dancourt, francés, el doctor Jube, de origen alemán, extranjeros, entonces ese obispo Luis de Piña y Maso hace que vuelva la Universidad Pontificia a su lugar y otro detalle de este obispo era tío de don Toribio del Maso, a quien acusaban de autor intelectual de la muerte de don Lucas de Galvez, del asesinato de don Lucas de Galvez, entonces incluso estuvo un tiempo en San Juan de Ulúa hasta que por instancias de su tío, el obispo Luis de Piña y Maso lo dejan libre y de allá del hospital de San Juan de Dios se pasa el hospital donde ahora está la escuela de arquitectura, donde está la facultad de arquitectura, allá era el convento de mejorada, allá se pasa, pero ya no con el nombre de hospital de San Juan de Dios, sino que hospital general y uno de sus principales directores fue el doctor Agustín Oram. A su muerte en 1884, un año después de que la facultad cumplió 50, fallece el doctor Oram y le ponen el nombre a ese hospital general en 1884. Ese nombre lo conserva hasta ahora, nada más que está en otro lugar, porque en 1906, cuando llega Porfirio Díaz, el primer presidente que visitaba Yucatán, el primer presidente, hicieron una serie de fiestas, incluso para transportar a Porfirio Díaz de Veracruz a Progreso, surgió un problema, porque el presidente solamente podía viajar en vapores en esa época con bandera nacional y ninguno tenía las comodidades para él, para doña Carmen, su esposa y para la numerosa comitiva. Y eso se soluciona cuando el cañonero Bravo es adaptado solo para dos personas, para él y su esposa Carmen. Y el vapor alemán Bismarck, ahí se podía viajar toda la comitiva, que era muchísima, viajan y llegan a Progreso. Entonces, él llega el 5 de febrero, el 6 de febrero de 1906 es cuando inaugura el hospital, ahora, este que todavía está en pie, hermosa parte frontal, costó, según los datos de la época, un millón cuatrocientos mil pesos. El discurso inaugural estuvo a cargo del doctor Luis Felipe Urzelay, tío abuelo, tío abuelo del doctor Luis Felipe Urzelay, del famoso tenor Nicolás Urzelay. Y también hace uso de la palabra el poeta Luis Rosado Vega, el autor de la letra de Peregrina con música de Ricardo Palmerín. Este don Luis Rosado Vega, para mí, que era el jilguero favorito del gobernador Olegario Molina Solís, porque también en la cena que le dan a Porfirio Díaz en la hacienda Sotzil, que era de su propiedad al norte de Mérida, el poeta Luis Rosado Vega también hace uso de la palabra. Bueno, entonces el hospital Orán dice las crónicas que contaba con pabellones para infecciosos, para no infecciosos, y le llama la atención el detalle que había un pabellón para agonizantes, así dice la crónica, pabellón para agonizantes. este hospital Orán, este hospital Orán, que abarcaba para el poniente, donde ahora está el CRE, donde ahora está el dermatológico, y ya a mediados de los años, del siglo pasado, por allá de los años 50, cede a la Cruz Roja, donde ahora está el centro anticanceroso. este es el Orán, ahora sí estamos viendo allá la parte principal, y de allá se dirige Porfirio Díaz a inaugurar la planta alta de la penitenciaría Juárez, la planta alta, porque la planta baja existía desde fines del siglo XIX, cuando pasa la cárcel pública del castillo de San Benito a ese lugar, entonces Porfirio Díaz inaugura más bien las mejoras, la planta alta de la penitenciaría Juárez. No sé si hay alguna, ahí estamos viendo ya. Bueno, esta imagen es creo que una de las primeras construcciones de ese espacio. Tengo entendido que todo este rumbo también, creo que el lunes lo mencionó también el abogado, estaba conformado, era conocido como el Santa Catalina, que abarcaba ahí la polémica. Yo con Antonio Novello, Medina, no sé si vino, Liole Porfirio que era Santa Catarina y él decía Santa Catalina hasta que le envía la copia de una revista de la época donde claramente dice Santa Catarina, pero como que soy mejor Catalina, ¿no? Sí, adelante. Y bueno, esta es la imagen que encontramos, ¿no? De la penitenciaría Juárez, pero dice allá en 1902, ¿no tenía la planta alta? No tenía la planta alta, sí. Y también hay otro, en esa época de la inauguración del Hospital Oram, creo que también se inaugura el Asilo Ayala. Ajá, sí, sí. De allá se quita Porfirio Díaz para inaugurar el Asilo Ayala. El Asilo, en esa época decía Asilo para demente se llamaba, que lleva el nombre del filántropo Leandro León Ayala. Él casi totalmente desde su peculio cubre el gasto de 870 mil pesos que costó, un poco más de la mitad de lo que costó el Oram y un poco después pues ya, o sea, sería ya los años, bueno, ya estuvo después el Instituto de Cultura tuvo Bellas Artes y luego en ese terreno se construye el Instituto Neuropsiquiátrico. No confundir con el psiquiátrico, el neuropsiquiátrico que en un principio llevó el nombre de un distinguido neurólogo cubano Carlos Ramírez Corría. Ahora creo que ya lleva el nombre del doctor Raúl Cárdenas Torres, no sé, pero este este neurocirujano cubano Ramírez Corría vino a Mérida en varias ocasiones a dar cursos de su especialidad y como cosa irónica él muere de una conmoción cerebral en un accidente que tuvo en La Habana un accidente automovilístico y fallece ese doctor Carlos Ramírez Corría de los grandes médicos cubanos que llegaban de esa época como el doctor Iglesias, etcétera, etcétera. Sí, es el… y bueno, también no sé si ubican este edificio actualmente pues es donde está bueno, le llamaron la escuela de escritores Leopoldo Vallado Peniche que también mejor conocido como Bellas Artes es el espacio donde actualmente está Bellas Artes y bueno, también abordando un poco de los lugares acá cercanos hay un lugar en específico del que aquí Don Mario nos va a hacer una remembranza es un edificio que seguramente muchos lo conocen porque actualmente está el Museo de Historia de la calle 59 con 84 vamos a ver si tenemos la imagen por acá aquí está no, este es el hospital este edificio pues se encuentra acá cercano también mencionó el abogado del lunes que estuvo en la facultad de medicina aquí donde está actualmente y muy interesante hace rato platicaba con Don Mario que en esa época bueno, en 1880 en frente donde actualmente está el super aquí ese lugar era un lugar grande que se conoció como una quinta de unos alemanes creo yo eso fue ya después en el siglo pasado porque ahí fue cuando empezaron a llegar las veletas a Mérida que hubo un tiempo que se le conoció a la ciudad como la ciudad de las veletas unos alemanes traen las primeras veletas acá a Yucatán entonces creo que sí fue por esta eran los dueños del candado esos alemanes ahí vivían y le pusieron quinta de los alemanes luego se llamó Quinta Iturralde por el gobernador nacido en Valladolid fueron dos Iturraldes y allá cuando viene abundando un poco sobre eso cuando viene Lázaro Cárdenas a la reforma agraria viene siendo como el palacio nacional allá se hospedó pero esto que me estás que estamos viendo en la foto efectivamente ahí estuvo la facultad de medicina de los muchos locales y ahí también estuvo la escuela de maestros la escuela normal después se pasa hablando de la escuela normal después se pasa donde estuvo las Cisneros en Monjas y después allá en la esquina del Tívoli en las 62 y después al centro escolar Carrillo Puerto y luego por el rumbo de Cordemex son los movimientos que mencionaba también Rafael bueno él comentó cómo se estuvo moviendo la escuela de medicina en ese entonces y bueno pues este espacio y ahora don Mario cuéntenos antes de la construcción de este edificio en toda esta manzana qué es lo que lo que había antes de que existiera el edificio del Hideo Nouchi creo que esta imagen nos daría un panorama un poquito más acerca de cómo era este espacio imagínense todo el espacio cercano al parque zoológico del Centenario sin tal edificio y cómo qué era lo que tanto había que luego más adelante también vamos a hablar un poco de la avenida y aquí está aquí está es donde se ha el Hideo Nouchi ahora hubo un campo de béisbol de softball incluso una cantina se llamó Cantina del Centenario así se llamaba es una de madera no no vais a pensar que una cosa bien establecida este lugar así se llamó después se construye allá el Hideo Nouchi me da la oportunidad de saludar a mi amigo Jorge Talavera que vive aquí atrás atrás porque su tío o su papá tuvo un negocio allá donde ahora está el Hideo Nouchi y antes de que se vaya la idea el doctor Talavera le decía el doctor aunque nunca se graduó fue siempre pasante era el encargado de las autopsias el doctor Gonzalo Marcín que era el legista creo que Marcín Cervera Gonzalo Marcín le decía a Talavera mira corto aquí acá abra aquí le dirigía y Talavera hacía todo y yo recuerdo que muchas personas se evitaban cruzarse con él andaba siempre con un traje no en situaciones muy higiénicas un saco oliendo a creo que formol entonces era la anécdota del pues viene siendo el tío abuelo de Carlos de Jorge Talavera aquí a espaldas esos pitch pitches tiene más de ciento yo calculo que son de 1890 más de cien años no no te puse es un conversatorio sí más de cien años de hecho estamos tratando de encontrar alguna imagen no la encontramos de hecho ni en la fototeca Pedro Guerra de este espacio de atrás porque hubiera estado interesante el saber quién los sembró cómo empezaron estos árboles estos árboles que llevan muchos muchos años y han atestiguado pues todo lo que ha transitado en este espacio y bueno ahora vamos a hacer una retrospectiva de una calle pues muy conocida muy transitada y concurrida que tenemos aquí enfrente la avenida Itzaez qué recuerdos nos trae pues siendo este un lugar muy conocido también el rumbo por albergar todos estos edificios que actualmente tenemos hospitales y todo y encontramos también alguna imagen referencia a la avenida hicimos un pequeño collage de la construcción de la inauguración antes y después antes y después que esa plaquita que esa monumenta la imagen de la izquierda es cuando se inaugura la avenida de los Itzaez que es el nombre completo o sea en lo que es ahora Itzaez con el comienzo de Canec y esta pues ya es actual esas pequeñas columnas homojoneras muchas personas se confunden dicen que cuando llegó Carlota proveniente de Cizal eso se inaugura en 1923 por el gobernador Carrillo Puerto y terminaba donde ahora está el hospital Juárez en la Glorieta ahora es Glorieta de Hidalgo antes fue la Glorieta de Enequeneros ahí se está inaugurando la avenida de Itzaez que habría sido una prolongación cuando vino Porfirio Díaz se inauguró la avenida de La Paz que corría de donde ahora está la playa hasta acá hasta el Orán estaba pues Oligario Bolíde estuvo pendiente de mostrar lo mejor a Porfirio Díaz estaba petrolizado estaba y luego se prolonga hasta la Glorieta donde está el hospital Juárez Juárez y de hecho también encontramos por allí esta imagen ilustrativa que oficialmente creo que se llamó hospital 20 de noviembre ¿no? Sí, hospital de Enequeneros me dice el doctor Marrufo que él fue subdirector de alguna época de este hospital ya Juárez que se construyen siete veces está cumpliendo cincuenta años el hospital Juárez se construye en 1972 así como así como Juárez incluso quedan algunas construcciones originales la parte de los arcos de la parte interior es del hospital 20 de noviembre y en siete meses también se construyen clínicas del seguro social en diferentes partes del estado en ese entonces no sé si don Ernesto Novello Torres era el gobernador de Yucatán cuando cuando construyen el hospital el de Enequeneros porque igual estuve buscando en algunos libros hay un libro que habla sobre algunas crónicas y decían que en la en la glorieta que actualmente es conocida como la glorieta de la donde en realidad en esa glorieta había un monumento con una persona y una rueda sí, sí, sí representando a las ruedas de las máquinas enequeneras las máquinas enequeneras la removieron y actualmente pues cambiaron si ustedes observan hay otra hay otro monumento está el monumento a Hidalgo monumento a Hidalgo que se inaugura un poco antes donde dice la frase México una patria libre para hombres libres algo así dice exactamente y bueno pues esto es el digamos que el último tramo o el último trayecto del que pues queríamos platicar y pues aquí don Mario antes de de iniciar creo que también podemos tener el espacio por si hay alguna ajá, claro alguna pregunta algo que quisieran saber si hay alguna duda yo se las aumento y bueno pues ya nos dio una retrospectiva de este espacio de algunos lugares verdad que pues que quizá muchos conocían y muchos no yo la verdad es que al estar buscando ahí leyendo me encontré con imágenes que yo desconocía es muy interesante también como pues hay gente que ha guardado estas imágenes y las ha compartido para que también pues se conozca que es lo que había como dicen el tiempo habita en la memoria y el recordar el ver estos espacios verdad pues es es de mucho valor y bueno pues aprovechando acá la plática siéntanse con la libertad de preguntar si no como este don Mario si no pues aumentamos la duda verdad no sé si alguien tenga algo que comentar alguna pregunta que aquí a lo mejor nos pudiera responder don Mario bueno antes de la pregunta quiero decir una cosa dijo Rafael que fue la primera piedra en realidad fue la segunda piedra porque la primera piedra la puso Salvador Alvarado y nunca se construyó el edificio adelante si ah bueno de la construcción de este actual edificio de la facultad si de hecho creo que si lo mencionamos el lunes tardó como 27 años creo que se quedó este espacio y por diversas razones ya luego se volvió se hizo la construcción y antes de la pregunta antes que se me vaya la idea también en 1953 hubo una gran algarada o una gran huelga de estudiantes de la universidad y la facultad de medicina tomó parte activa cuando Tomás Marentes reprimió esa esa manifestación y aquí en las puertas pusieron la bandera rojinegra y los estudiantes de esa época protestaron contra la imposición de Tomás Marentes pues rapidito sí el gobernador el primer gobernador de seis años fue el profesor José González Beitia pero no termina se renuncia dos veces antes porque no estaba de acuerdo con la imposición de Tomás Marentes por Miguel Alemán entonces es cuando hay la huelga y los estudiantes de medicina de ese año 1953 tuvieron parte destacada muy bien muchas gracias don Mario creo que la doctora Tere Zapata quería perdón en 1971 cuando iniciamos mi generación en esta facultad el edificio que siempre se refiere como al ideio que actualmente lo ocupa el ideio en ese entonces aparte de la cantina del venadito que era muy tradicional para los estudiantes de medicina en la esquina de lo que hoy ocupa el ideio era un edificio del gobierno construido el proceso que fue se llamaba el edificio de planeación ¿verdad? y que ahí mismo también había una cantina entonces eran las referencias de ese entonces para quienes entramos a medicina la cantina que estaba en el edificio de planeación y la cantina del venadito como parte de este corredor entonces este corredor como usted menciona que comienza prácticamente en lo que antiguamente era el hospital de Nequeneros hoy hospital Juárez y de ese edificio el Juárez porque ahí yo tuve la oportunidad de ser el internado se conserva como muchos de los que estuvieron en el Juárez que están aquí se conserva el jardín central y los arcos de la planta baja y la entrada que es esa escalera que hasta hoy la conserva entonces si lo tomamos donde inicia con el hospital para enfermos psiquiátricos de Leandro León Ayala obviamente el hospital Orán luego el Ideya Noguchi la facultad de medicina la facultad de odontología actualmente ya la facultad de química que está en los terrenos de la inalámbrica junto con medicina física con la licenciatura en rehabilitación y terminaba este corredor como le llamábamos nosotros que era lo que teníamos los estudiantes de medicina como acceso para hacer nuestras prácticas en el hospital Juárez porque si te tocaba después ir hasta la T1 pues ya no salíamos del entorno normal al que estábamos habitados a venir a clase cruzar al hospital o dirigirnos hasta el Juárez si, si, si es cierto doctora Teresa Zapata respecto al otro bar se llamó el bar centenario que le decía la competencia al venerito doctor Bolio nada más buenas tardes este hospital 20 de noviembre en algún momento comparte importancia con el hospital Orán tan es así que los estudiantes del Orán hacían también su internado ahí entonces las tesis de graduación muchas dicen ex interno del hospital Orán y del hospital 20 de noviembre este hospital 20 de noviembre fue creado con dinero de lo entiendo de los hacendados en aquella época en la época del oro verde los miles de empleados miles que habían en las haciendas no gozaban de una seguridad social recuerdo esto porque yo en dos o tres ocasiones acompaño a mi abuelo a este hospital que estaba pintado de verde no se me olvida a ver a dos trabajadores que habían sido mordidos por serpientes de cascabel entonces en este hospital de Nequeneros se atendía precisamente a los trabajadores de la industria de Nequen cuando llega el seguro social entonces y esta me parece una muy buena idea no se destruye por completo se remodela y esto fue y esto fue lo que cuando éramos estudiantes Tere te acuerdas de esto cuando se hace la idea en 1970 de hacer esa torre de porquería de aquí enfrente del hospital Orán que no sirve para nada lo digo porque bueno ya ustedes lo sabrán se le propone al presidente Echeverría decirle por qué no se hace con el hospital viejo lo que se hizo con el 20 de noviembre y nos llamaron retrógrados nos llamaron anticuados nos llamaron y sí más o menos entonces y ahí está el ejemplo de cómo se remodela el 20 de noviembre se construye una torre que a nosotros nos tocó ver que se escarben los cimientos se tiran no menos de 200 árboles de Ramón del hospital antiguo y sí desaparecen un montón de pabellones antiguos del hospital y yo creo que si se hubiera hecho esto el hospital Orán estuviera funcionando tal vez como el hospital evidentemente era un hospital antiguo modelo francés se acuerdan de ustedes como dices Mario estaban separados los pabellones tuve la suerte de y los sótanos también porque pensaban que las enfermedades venían de la tierra y al fin y al cabo terminan tapándose existen todavía esos agujeros porque pues eran nidos de gatos y de zorros y de muertos y de cosas que aparecían en la noche pero bueno y porque yo digo porque porque defiendo esto porque en todo el tiempo que a mí me toca ser estudiante afortunadamente del hospital Orán y de ser alumno de una generación de maestros que la mayoría de los médicos que ya pasamos de cierta edad tuvimos la suerte de ser alumnos de ellos yo recuerdo que en todo ese tiempo nunca nos quedamos sin agua porque todavía existe el tinaco que a las 5 de la mañana se ponía la bomba y le daba agua todo el día a todo el hospital desde allá atrás donde está Radio Solidaridad allá hasta aquí adelante o sea de manera que era un súper hospital no necesitábamos aire acondicionado porque cada pabellón tenía 20 ventanas 10 de un lado y 10 del otro entonces los techos estaban altos o sea yo en mi opinión siempre dije por qué claro por cuestiones económicas por qué mejor todo ese dinero que se gastó en construir una torre de 5 pisos que no llega el agua hasta el último piso no se invierte en remodelar como ya nos habían mostrado lo que se hizo en el hospital de Enequeneros o 20 de noviembre que es el otro nombre hubiera claro que hubiera no existe queda nada más de esa época el tanque de 450 mil litros si no me equivoco también quedan los postes que sostienen las láminas del corredor que va de oriente a poniente y y también es donde estuvo la difusora está la difusora donde trabajé 32 años que era la parte de infecciosos y se añade después porque dice los ladrillos dan las fechas 1946-52 la parte ya pegada a la calzada porque fue el sexenio de González 20-46-52 doctor Barrujo el museo de historia natural albergó durante muchos años lo que fue el hospital militar antes de cambiar de su sede que está ahorita en las 59 ahí estuvo el hospital Orán la escuela de maestros el hospital militar que ahora está aquí en otro lado costado sur de la expeditenciaría Juárez muchas gracias doctores por sus aportaciones muy interesantes no sé si alguien más quisiera comentar algo preguntar bueno creo que nadie pues no sé doctor Pulido sino que nos platique algo de Macu Calabella de Macuspana Tap saludos doctor Pulido qué gusto hace ya tiempocito que no voy al hospital consultorio del lujo del Iste Lindavista el número 3 pues hemos llegado al final de esta plática de este conversatorio a nombre de la facultad de medicina y pues celebrando estos 189 años y los 100 años de la Universidad Autónoma de Yucatán les damos las gracias por su atención que tengan una excelente noche muchas gracias don Mario está en su casa al contrario ustedes doctor Carlos Castro Sanzores amigos médicos público en general gracias y les vamos a